Pasamos de lleno a la información en Noticias a la 1PM. Como usted sabe, ayer se conmemoró el Día del Ejército. Este día, el presidente Otto Pérez Molina aprovechó para dar a conocer que Manuel López será el sustituto de Ulises Anzueto, que se retira del Ejército como ministro de Defensa. López Ambrosio asumirá el cargo de forma oficial en 15 días. El presidente Otto Pérez Molina designó como su nuevo ministro de la Defensa Nacional al general Manuel López Ambrosio, quien sustituye del cargo al general Ulises Noe Anzueto, que pasará a situación de retiro. Esto lo anunció durante la celebración del Día del Ejército. Pérez Molina indicó que el cambio se realizará dentro de 15 días, mientras concluye el proceso de reestructuración del alto mando. López Ambrosio es el actual jefe del Estado Mayor de la Defensa. Ambrosio da a conocer qué detalles faltan por afinar para hacer efectivo el cambio. Señor presidente, ha tomado la decisión de que yo asuma como ministro de la Defensa Nacional. El proceso que vamos a hacer es un proceso ordenado, en donde yo me voy a sentar con el general Anzueto para ver todos los temas que se manejan desde el Ministerio de la Defensa Nacional. Yo en la jefatura conozco toda la parte operacional de la institución. Eso me va a facilitar tomar el control ya del ministerio. Únicamente vamos a tener que ver la parte puramente administrativa. Y de acuerdo a las instrucciones del señor presidente, este proceso nos va a llevar unas dos semanas, más o menos, en donde al finalizar estas dos semanas vamos a hacer un acto especial en donde se va a hacer el traspaso de mando y se le va a rendir los honores al general Anzueto porque él prácticamente pasa a situación de retiro del ejército de Guatemala.